No quiero comenzar sin dejar a referirme a las terribles noticias que conocimos desde ayer, relacionadas con los trágicos acontecimientos ocurridos hace más de un mes en la ciudad de Iguala. Me resisto a aceptar la posibilidad de un desenlace fatal, me resisto a aceptar que exista tal capacidad de maldad. Por eso, y hasta no tener elementos científicos contundentes, quisiera mantener encendida la llama de la fe. A los compañeros y familiares, pero en particular a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, les reitero mi solidaridad en estos momentos tan difíciles. Comparto con ellos el dolor de estas horas, pero también comparto con ellos la esperanza de que pudieran estar vivos. Siempre que se reúnen en Acapulco gente dedicada a la promoción de los valores humanistas, es un motivo de alegría para todos nosotros. Es importante reconocer esta tarde el aporte de la doctrina social de la Iglesia al debate sobre el sentido de la actividad política.